qué hermoso paisaje hasta allá hay un sopilote ahí está chingón qué hermoso paisaje aquí en una aventura loca en una piedra que todavía nos hace falta todavía me hace falta yo ya que me quede perdido pero bueno tengo que continuar así que les vamos a seguir mostrando esta aventura loca muy cansado ya súper cansado no se imaginan que apenas voy subiendo y aún todavía me falta casi media mía para llegar pero vamos poco a poco y como siempre les digo no hay que rendirnos solo mi agua está ahí vamos acompáñenme subecha aquí andamos paseando las montañas en busca de osos pura montaña al lado apenas comenzando y apenas llevamos media horita faltan dos horas de camino todavía así que vamos paso a paso no nos vamos pues ya hay una hora y media de camino ya llegando a hora y media y aún falta ya está toda la banda no hay nada son las piedras aquí vamos a media subida apenas ya andamos ya aquí sin ropa porque hace un calor tremendo que falta así que vamos vamos amorrecio pero pero aún así nos falta mucho casi este hombre ya está caído ya vamos a subirnos en esta piedra seguimos seguimos paisaje enorme aquí vamos aquí vamos nos falta una mía así que todavía nos falta una media hora para llegar a la cima puras piedras montañas árboles caídos y por ahí unos osos también que no los hemos encontrado pero bueno ahí vamos está chingón esta aventura que dijeron aquí puras torres torres gemelas está chingón todo por ahí vamos vamos ya alcanzando la cima pero aún nos falta mucho piedras y piedras seguimos ya casi la punta del cerro ya pero extra cansados es la montaña más cansada que he pasado después de unas cinco montañas que hemos pasado pues ahora sí es la más peligrosa uy mamá ven salieron unos homones aquí no me pican los rebrandidos calmados calmados casi me pican estamos ahorita en la cima ya vamos llegando ya y por aquí dice que están los osos pero vamos a ver si conseguimos uno así que no se despeguen porque vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos pues ya vamos llegando esto nos falta así que paso a paso lentamente sin rendirnos pues allá se veía pero bueno todavía nos falta un poquito ya vamos como casi dos horas de camino ya o más y aún nos falta un poco más pero vamos sin rendirnos pues allá vamos ya casi llegando es que todavía nos falta un poco más hoy sí muy cansados ya recansados está por allá va la banda está por allá ya ya lleva un escondido por ahí ya nos anda buscando la mira seguimos pero nos falta una mía todavía ay mamá ay mamá no nos falta me 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 lo maravilloso de la naturaleza miren este lado está lloviendo y aquí está el sol simplemente miren de este lado es un gran aguacerón y de este lado un gran solazo y pues yo me voy a mojar chingón está ahí no sé pero miren que chingón miren nunca había visto esto pero esto es para que ustedes también lo disfruten ustedes disfruten este hermoso paisaje sol y agua compartiendo con ustedes este hermoso paisaje y nos agarró el agua después de una sudadita ahora una mojadita paisaje hermoso nubes hermosas todo hermoso y yo guapetón así que por ahí salió un arco iris bueno lo que hace grabar pero bueno esta es la naturaleza las maravillas de dios y aquí estamos donde las nubes acarician mi corazón no 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 ¿Qué es lo que está pasando?